soy morena y llegamos al bloque preferido al espacio favorito predilecto ideal y tiene muchas virtudes el bloque cosas lindas es un bloque que nos encanta recordar y en este bloque por fin voy a cantar digamos al fin voy a cantar porque esta es una canción muy bonita que yo grabé en pandemia en comienzos de pandemia que todavía seguimos en pandemia debemos continuar cuidándonos digamos a los nenitos vacunándose también ya he dicho la vez pasada me encantan porque continúan también los atrasaditos también están ahí vacunándose aún me encanta me encanta todo eso y todos ya con la mayoría de la población argentina con las dosis completas incluso creo que salió una tercera dosis para aquellas personas que están son pacientes de riesgo y todo eso me encanta toda la parte de salud y que podamos más allá de los momentos horrores que pasaron muchas familias que perdieron su ser querido por este virus y poderlo a ver de los que estamos poder contarlo y que alguna vez cuando pasen muchos años que sea solamente una pandemia un virus más que tuvimos que pasar pero lo importante que volviendo la canción no yo me puse en ese momento a reflexionar y digo espero que esta pandemia y esta pausa en nuestro andar cotidiano sea un poco de reflexión para para el mundo en sí porque el mundo está atravesando eso y no sé si fue tanto viéndolo ahora ya después de un proceso que hemos pasado no sé si fue tanto porque todo lo que significa violencia lo que significa sí violencia sobre todo porque digamos como que eso es lo que empaña una situación tanto en la calle en las familias con los mismos colegas como que están están estamos en una situación también me puedo incluir claro como que no nadie ninguno nos queremos poner en el lugar del otro no y eso me pasó a mí en ese momento porque creo y aún no tampoco quiero así generalizar y decir que bueno a nadie les sirvió como reflexión la pandemia a mí sí me sirvió muchísimo porque aprendí muchas cosas incluso en plena pandemia me robaron a mí en mi casa cuando yo dormía en el mes de mayo junio el año anterior yo estaba durmiendo así como cualquier persona como ustedes y una persona entró arriba mi cama arriba de mí estaba el hombre el chico qué horror por dios eso gracias a dios puede superarlo pero fue traumático todos esos días y bueno después de eso hice una canción y esta canción ahora la vamos a escuchar y la voy a dedicar a todas las personas que siempre me piden que la canten esta canción no me pertenece a mí no soy autor ahora no soy compositora de esta canción pero me encantó interpretarla se llama la canción una carta a dios y da el título creo que adelanta todo vamos a verlo es una carta para dios tantas preguntas son todas las cosas que no sé jamás nadie me respondió porque la vida nos empurra con el tiempo y así crecemos sin querer sin conocernos sin conocernos te quiero preguntar señor si hay una eternidad porque los hombres se olvidaron de creer y amar y si es verdad que habrá un mañana de armonía en la aventura de luchar día tras día día tras día y si yo algo puedo hacer por un mundo mejor yo le daré esta carta del viento esta carta a dios y que me cuente las verdades que nos explicar de la alegría del dolor del bien y el mal y te quisiera preguntar porque nos cuesta dar porque llevamos apretada tanto oscuridad a ti a ti que pintas las estrellas y los soles vivir morir amar sentir son tus razones son tus razones y siempre hay algo para hacer por un mundo mejor si somos parte de la luz y hermanos de la flor a la rutina solitaria yo le di mi adiós cuando al final le llegue hoy mi carta a dios 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 a dios